Bueno a todos unidos a un nuevo vídeo, ya sabes que anoche se celebraron en la madrugada los premios VGA, los videogames award y bueno, ahí se mostraron bastantes trailers Y bueno, dos nuevos trailers que realmente me llamaron bastante la atención, uno de Bios of Infinite y otro de Tomb Raider, básicamente el reinicio de la saga, ¿no? Básicamente, ya sabéis que, por ejemplo, la saga Tomb Raider está dando un vuelco quizás a lo Uncharted, por decirlo de alguna manera Pero quizás más sangriento y más humano, por decirlo de alguna manera Y lo está funcionando bastante bien, tenéis un nuevo trailer en la descripción Aparte de Bioshock Infinite, que también parece ser que les está sentando bastante bien esa especie de cambio, ¿no? Un cambio que yo creo que es demasiado quizás para ser Bioshock En el que, bueno, en el 1, pues, lo pasas bastante mal para encontrar munición y todo tipo de cosas y pasas de juego Aquí parece ser que o la munición te sobra o el vídeo demasiado espectacular, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero de todas maneras, son dos juegos que realmente espero con muchas ganas Y sirven bastante, bastante chulos, así que bueno, tenéis los dos trailers en la descripción Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao